... ...de la historia de la colección General Guacil Pueblo Museo... ...como su propio nombre indica... ...nos habla de la colección que se ha ido gestando... ...en estos 25 años... ...de hecho esta exposición viene a ser... ...eh... ...la conmemoración del cuarto de siglo... ...de compromiso con el arte contemporáneo... ...de General Guacil... ...es por una parte la conmemoración... ...y por otra parte es la presentación... ...de la reforma integral del Museo de Arte Contemporáneo... ...de General Guacil ¿no?... ...¿qué hemos hecho en esta exposición?... ...bueno... ...en primer lugar tenemos que tener en cuenta... ...que gran parte de la colección de General Guacil... ...se encuentra justamente en la calle... ...que es lo que posibilita... ...que General Guacil pueda ser considerado... ...al día de hoy... ...como el único Pueblo Museo habitado ¿no?... ...y por lo tanto... ...ya la colección está casi que perenne... ...en la calle... ...pero lo que hemos querido hacer... ...con esta reforma del Museo... ...habilitando las tres salas... ...generando un equipamiento... ...de excelencia ¿no?... ...con una colección sobresaliente... ...como la de General Guacil... ...Pueblo Museo... ...lo que hemos querido hacer es... ...pues dividir las tres salas ¿no?... ...dividir mejor dicho... ...el relato de la exposición... ...en tres ámbitos... ...un primero en el que hablamos... ...de cómo los artistas... ...trabajan sobre el pueblo... ...reflexionan sobre General Guacil... ...cómo intervienen en General Guacil... ...generando modificaciones... ...sin pervertir la identidad... ...que es algo fundamental... ...y después cómo... ...los creadores y los vecinos... ...se funden ¿no?... ...eso es una de las grandes... ...armas que tiene este proyecto ¿no?... ...la comunión entre vecinos... ...y creadores que vienen... ...y se comprometen con este proyecto... ...un segundo ámbito que vamos subiendo... ...que está en la planta a nivel calle... ...y ahí lo que vamos a hablar es... ...del paisaje... ...del entorno de General Guacil... ...es imposible escindir... ...separar... ...genalguacil... ...del entorno paisajístico ¿no?... ...y ahí lo que hablamos... ...de cómo los artistas han trabajado... ...el paisaje... ...el paisaje... ...es cambiante... ...en el sentido de que los artistas... ...lo miran una manera de conceptualizar... ...la naturaleza... ...y vamos a ver cómo... ...muchísimos artistas que han pasado... ...por este proyecto... ...han trabajado la noción... ...de paisaje... ...y cómo han intervenido en el paisaje... ...también cómo... ...con los vecinos... ...han... ...realizado acciones, performance... ...en el paisaje... ...y después... ...un último ámbito... ...mucho más... ...espiritual... ...también en torno a la naturaleza... ...especialmente... ...sobre los elementos de la naturaleza... ...el agua... ...la tierra... ...el aire y el fuego... ...en el que los artistas... ...trabajando en este espacio... ...privilegiado de la naturaleza... ...exceden la propia naturaleza... ...de tal manera... ...que la naturaleza les sirve a ellos... ...como una suerte de metafóricos espejos... ...la naturaleza les devuelve... ...la posibilidad... ...de comprenderse... ...como artista... ...como individuo... ...y de comprender al fin y al cabo... ...la existencia... ...eso lo encontramos justamente... ...en la última sala... ...que es donde nos encontramos... ...y es un cierre verdaderamente... ...muy escenográfico... ...y espiritual... ...para un recorrido que creemos que... ...habla del nivel... ...habla del compromiso... ...con el arte contemporáneo... ...de Jan Alguacil y sus vecinos". No hay mejor manera... ...de empezar el 25 aniversario... ...de Jan Alguacil Pueblo Museo... ...que con la reapertura del Museo... ...del Museo de Arte Contemporáneo... ...que se abrió sus puertas... ...en 2004... ...y ahora es una segunda fase... ...de este proyecto... ...un proyecto donde... ...hemos hecho muchísimas inversiones... ...de diferentes administraciones... ...y donde pretendemos que sea... ...uno de los grandes escenarios... ...del arte contemporáneo español... ...el próximo sábado... ...abrimos también... ...los encuentros de arte de Jan Alguacil... ...esperamos y deseamos... ...que todo vaya bien... ...sinceramente estamos haciendo... ...un gran esfuerzo... ...en la situación actual... ...de crisis sanitaria... ...en seguir defendiendo... ...nuestro pueblo... ...en seguir trabajando... ...para poder vivir... ...en nuestro municipio... ...desde aquí quiero invitaros... ...a que vengáis a Jan Alguacil... ...al Valle del Genal... ...porque es muy importante... ...para nosotros... ...para nuestro futuro... ...y para seguir creciendo... ...y para seguir creciendo. ...lo por la hora... ...no por la hora... ...lo por la hora... ...sabiense... Gracias.